...de una manera especial contra Brasil. ¿Está bueno jugar los ídolos? Brasil creo que es un equipo mucho más ordenado, mucho más fácil para jugar nosotros, más fácil, relativamente. Es un equipo muy bien armado, entonces, no viene con sistemas locos, ni podríamos decir, como nos puede pasar con algún equipo que por ahí no conocemos. Pero Brasil sabemos cómo juega, entonces por ahí sale algún partido mejor. Pero me parece que fue un buen partido, hemos mejorado, creo que podemos mejorar muchas cosas, eso está claro, pero creo que es una buena medida. Me parece que Brasil es un equipo siempre duro y duro de competir. El mejor de los tres hasta aquí de preparación, el que estaba diciendo cuatro. Sí, sí, yo creo que este podría haber sido, puede ser el mejor, pero me parece que en Brasil también jugamos bien. Lo que pasa es que, bueno, se nos escapó al final el triunfo. La verdad que lo teníamos bastante controlado hasta un momento que se nos escapó. Así que pienso que ahora se están viendo más minutos de calidad, ¿no? Entonces, al verse más minutos de calidad, eso quiere decir que el nivel va levantando. ¿Y de a poco se nota que el equipo se va ensamblando de cara a este para el índice? Sí, sí, de a poquito. De a poquito. Cada uno tiene que saber muy bien cuál es su rol, cada uno tiene que saber cuál van a ser sus minutos, su ubicación dentro de la cancha. Y, bueno, creo que hoy, por suerte, los chicos estuvieron bien, tranquilos, y, bueno, nosotros los grandes ayudamos. Chapu, ¿cómo se siente volver a estar de tres? Bueno, raro. Hace cuatro años que no juego de tres. Así que es raro, ¿no? Obviamente que cambia mucho el juego. Pero, bueno, trato de que el juego venga a mí. Trato de no buscar nada raro. Yo creo que cuando juego de tres es una posición más de ayuda en rebote, en defensa, más que en ofensiva. Así que cuando juego de cuatro, por ahí, puedo tomar algunos tiros más abiertos o algunas penetraciones. Vamos, vamos. ¿Puede ser un arma importante? ¿Tiene que ir a rechazar? Bien, creo que regresando día a día, trabajando duro todos los días y con ganas de quedar. Así que eso me gusta.